¿Dónde va la tele? A huevo, abatido ¡Vayan por ellos, vayan por ellos! ¡Vayan por ellos, de bolada! ¿En dónde? ¿Azul? Ajá Van a revivirlo otra vez, se va a revivirlo otra vez Me van a matar, siento, güey Por hacerte caso de venir por él Es que el pez que si tuvieran dos francos, güey Pero es que yo estoy cubriendo de los dos, güey Tanto el de la ventana, como el de abajo, güey De hecho, me está distrayendo nada más al tiro, ¿eh? Putos planecos Putos campers ¿Qué tomo ese? Abatido uno, abajo ¡Aaah! ¿De dónde estás, eh? Están de atrás, me están dando de atrás Me dieron de atrás, me dieron de atrás Me dieron de atrás Me doy mi daño, 2600, güey, pues así los tiré Me falta uno, me falta uno, me falta uno Está tirado uno, ¿eh? Está tirado uno Ya, 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 te remate uno Está tirado, está tirado Está tirado Está quedado dentro todavía Se movió Se movió Me falta uno, güey Se movió Gracias por ver el video.